Hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño muy diferente como pueden observar ya tengo mis uñas en punta estileto previamente realizadas ya que en esta ocasión voy a hacer un diseño con esmaltado aquí voy a estar utilizando este gel de la compañía de madame glam es el número 43 es un rosa chicle muy bonito rosa barbie en las uñas del dedo índice y dedo meñique solamente lime no pulí para dejar canales de adherencia posterior a esto aplique una capa de primer en toda la uña y aquí yo siento que de esta manera funciona un poquito mejor y evita que el esmaltado se empiece a descarapelar voy a estar aplicando una capa uniformemente en ambas uñas es una capa delgada como ustedes pueden observar el esmalte o mejor dicho el gel semipermanente tiene una excelente pigmentación por lo cual deja un color bastante intenso pero para intensificar un poco más el tono yo voy a aplicar dos capas hasta que quede la tonalidad bastante uniforme voy a pasar a curar en su totalidad por 60 segundos y después de esto voy a empezar con lo que es la decoración chicas y chicos en esta ocasión yo quise hacer este diseño un poco diferente ya que ya les he mostrado muchísimo el paso a paso como es que yo hago una aplicación de acrílico aquí disculpen que se me desenfocó un poquito la cámara no me había percatado de eso pero les estoy mostrando que voy a utilizar este lapicero y voy a empezar a pintar unos corazoncitos y la palabra sozo aquí como pueden observar ya terminé de dibujar el diseño voy a estar aplicando una capa de mi gel mate estoy utilizando el de gmi la verdad este me gusta muchísimo tiene un terminado muy bonito aterciopelado la verdad me ha gustado demasiado no hay otro que yo haya encontrado aquí que deje este tipo de efecto voy a pasar a pre curarlo 30 segundos después de verlo pre curado voy a empezar con lo que es la decoración aquí ustedes van a notar que batalló un poquito para estar acomodando mi mano chicas y chicos pero el motivo es de que como disculpen el motivo es de que mi cámara queda un poco alejada y como que se me complica un poquito estar estirando mi mano y poder observar muy bien lo que estoy haciendo por ese motivo les muestro unas pequeñas partes solamente de lo que estoy grabando voy a empezar a rellenar algunos corazones después de rellenarlos voy a realizar como se podría decir que es un efecto azúcar o un efecto velvet por el producto que voy a estar utilizando chicas y chicos disculpen por favor si llegan a escuchar varios ruidos como que se cierran las puertas pero aquí está haciendo muchísimo aire y la verdad me mueve muchísimo las puertas las ventanas y eso ocasiona que haya cierto ruido en el audio como les comentaba después de ver contorneado y rellenado muy bien estos corazones no lo voy a hacer en todos solamente en algunos para resaltar un poquito más el diseño voy a pasar a espolvorear un efecto pavorreal este efecto que yo estoy utilizando es como que un tono tornasoleado más o menos y voy a empezar a espolvorearlo bastante bien en los corazoncitos antes de haber curado el gel no sé este efecto como yo me imagino que sería como que un efecto velvet por el motivo de que viene demasiado fino o sea no viene tan grueso se podría decir como el glitter después de esto pasé a pre curarlo voy a empezar a retirar este exceso de el efecto con esta brochita bastante bien y después con una gasita y sanitizante voy a retirar todo el exceso de se podría decir de pigmento ya que como es un polvito bastante fino pues si llega a manchar bastante las uñas ahora voy a empezar a contornear ciertos corazones sin rellenarlos para crear un contraste diferente el resto de los otros corazones si los voy a estar rellenando por el motivo que decidí aplicar el top mate después de ver dibujado los corazones es porque estas uñas quiero que queden en mate chicas y chicos si ustedes quieren que queden con un terminado brilloso no es necesario que pasen el top mate simplemente hay que empezar a trabajar encima del lápiz así sin poner el top yo decidí poner el top por motivo de que quería que tuviera el efecto mate y los corazones tuvieran como que cierto brillo ahora solamente les voy a estar mostrando como les comentaba ciertas partes por el motivo de que se me complica un poquito estar realizando este tipo de diseños con pintura y empezar este a grabar ya que como les comento tengo en mi cámara un poquito retirada y pues si se me complica un poquito porque tengo que estarme estirando y si me acerco demasiado para ver lo que estoy haciendo pues obviamente va a salir mi cara en el vídeo y obviamente eso no queremos verdad así que por eso solamente tiendo a mostrarles ciertas partes después de haber contorneado muy bien todos los corazones voy a empezar a marcar lo que es la palabra soxo y voy a estarlo procurando como ustedes pueden observar son palabras son líneas muy finas y cada que yo paso a contornear una letra la procuro 30 segundos para evitar estar dañando mi diseño y tener que estarlo realizando una y otra vez después de haber terminado de marcar muy bien las letras voy a crear un efecto como de sombreado con este gel paint en tono negro este gel paint desde mia secret también les voy a mostrar un pedacito y después de esto ya ustedes van a ver con el efecto completo con el sombreado después de haber pasado a curar en lámpara voy a estar utilizando este top en las uñas del dedo índice y dedo meñique ya que quiero que estas uñas tengan el terminado brilloso recuerden algo muy importante que si realizamos algún esmaltado tenemos que utilizar un top y no un finish gel regular por el motivo es de que el finish gel regular viene un poco más rígido y si llegamos a aplicarlo sobre el esmaltado que es lo que va a empezar a crear va a empezar a quebrar va a crear las uñas y va a empezar a botar todo lo que es el esmaltado el top viene un poco más rígido un poco más flexible perdón y al momento que lo aplicamos obviamente no crea ese efecto rígido y nos va a quedar un diseño muy bonito así que de este diseño espero les haya gustado y sin más nada que decirle nos vemos